¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me dirijo a ustedes por un tema bastante delicado. Quiero exponer públicamente a la señora Shanique Berman por unos comentarios horribles que hizo contra mí y contra mi hija, que la mayoría de ustedes la conocen, mi hija Luna o Medusita, como ustedes la conozcan. Quiero que vean ustedes mismos lo que esta señora dijo en su programa. Y saquen ustedes sus propias conclusiones. La hija de Sabina, aparte de que tiene autismo, tiene esquizofrenia o epilepsia, una de esas, digo, alguna enfermedad. Ok, empecemos por ese punto. No señora, mi hija no tiene ninguna enfermedad. Tiene una condición que se llama trastorno del espectro autista. No sé de dónde habrá sacado ustedes esa información de que tiene esquizofrenia. Bueno, ni la esquizofrenia, ni el autismo, ni ninguna de esas. Son enfermedades, son condiciones. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que ignora esos términos, ¿no? Pero alguien que está al frente de un programa de televisión no puede ignorar esos términos. Y bueno, yo aquí tengo el certificado de discapacidad de mi hija emitido por el CISAME, el Centro Integral de Salud Mental, en el cual diagnostica trastorno del espectro autista. En ningún punto viene la esquizofrenia ni nada de lo que usted menciona. Y aparte es una niña que como no fue, que fue rechazada desde el principio por su madre. ¿Cómo puede atreverse a decir que mi hija fue rechazada desde el principio por su madre si usted misma nos entrevistó cuando mi hija tenía entre seis meses y un año de edad? Y usted misma tiene un reportaje donde su mamá está diciendo que está feliz de haberla tenido y donde hay muchos reportajes de un montón de revistas, programas de televisión de antes de tenerla, donde decíamos que estábamos buscando tenerla. Y después de que nació, donde ella decía lo feliz que estaba y hasta pensaba en buscarle un hermanito. Entonces, se me hace muy desatinado su comentario. Y que, pues, ¿cómo la va a educar? ¿Qué tan bien puede educarla a un tatuador? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Me puede explicar, por favor, por qué los tatuadores no estamos capacitados para educar a nuestros hijos? ¿Por qué? Por mi profesión. ¿Por qué? Por ser un tatuador. ¿Por qué? No puedo educar bien a mi hija. Quisiera esa respuesta, por favor. La niña hace unos berrinches. A mí me contaron que una vez fue él a una cabina y la niña se pegaba a sí misma y hacía berrinches y gritaba. Una periodista diciendo, la niña hace berrinches. A mí me contaron. Se supone que es usted una periodista. ¿Por qué no investiga antes de emitir un juicio? Creo que la mayoría de la gente de los medios de comunicación conoce perfectamente a mi hija. Me han hecho entrevistas con ella. Me acompaña a mis actividades. Me acompaña a un montón de partes y diferentes reporteros, conductores y gente de producción ha tenido trato con mi hija. Y le puedo asegurar que ninguno de ellos le va a decir que mi hija se pega, que hace berrinches, ni que grita. Ni que es incontrolable. Tengo suficientes testimonios para rebatir esa afirmación. No sé quién le habrá dicho eso, señora, pero quien se lo dijo me gustaría que lo comprobara. Yo creo que ningún restaurante en el que tú vayas deberías de llevar a alguien que ya sea por berrincio, por enfermedad o por lo que sea, no se comporta de alguna manera. ¡Guau! ¿Neta? ¿Neta? ¿Escuché lo que escuché? ¿Está usted diciendo que se le tiene que negar a personas con cierta condición la entrada a un restaurante o algún lugar? ¡Guau! ¿Qué discriminación tan grande está haciendo usted, señora? Mi hija no debería de poder entrar a un restaurante. ¡Guau! ¿Es en serio? Por ejemplo, yo tengo cuatro niñas que no están ninguna de ellas enfermas, gracias a Dios, pero a veces se comportan pésimo. Entonces, no las llevo a ese tipo de lugares. Por la boca muere el pez. ¿Qué tan bien puede educar a una niña a un tatuador? Pero, por otra parte, usted no lleva a sus hijas a ciertos lugares porque se comportan pésimo. ¿Qué tipo de educación les dio a usted entonces? Entonces, usted es la que no está capacitada para educar niños. Es muy diferente lo de Gina Díaz Barroso porque su hija se porta perfecto. Solamente los zapatos no concordaban con el atuendo elegante que se pide en el restaurante. Pero la hija de Eric y Sabrina, digamos que es incontrolable. Y vamos con eso de que mi hija es incontrolable. ¿Usted ha convivido con ella? ¿Usted la conoce? ¿Usted sabe cómo se comporta? ¿Usted sabe cómo me la puedo llevar a sets de grabación? Y estar grabando yo, mientras ella está jugando, ¿cómo me la llevo cuando tengo mis actividades? Y ella se comporta increíblemente. No puede hablar de algo que desconoce y menos afirmarlo. Según lo que hemos explicado. La verdad es que la niña está medicada. La niña todo el tiempo está medicada. Y ni siquiera habla. O sea, yo creo que, por ejemplo, fue su cumpleaños. La hija grita. Aquí podemos darnos cuenta quién es la que no tiene educación. Michelle está hablando y usted la interrumpe con un grito para decir que mi hija es la gritona. ¿Cuánta incongruencia, señora? ¿Cuánta incongruencia? No, yo la verdad, las veces que la he mirado porque he convivido con él, la niña es tranquila, la niña ni siquiera habla. No hace cuenta que no está. Luego te voy a mandar un video cuando esté con ella. Y a mí sí se me hace muy feo que Eric no pueda asistir a cierto lugar con su hija porque la rechazan de todos lados. O sea, eso está mal. Yo creo que ellos también tienen oportunidad, tienen derecho, son seres vivos. Tienen derecho de ir a McDonald's o a cualquier restaurante para pasarla bien. Al final de cuentas es una niña. Tenga la condición que tenga. Es una niña. Precisamente aquí Michelle, quien sí ha convivido con mi hija, le está diciendo, no, la niña no grita, la niña se porta bien, la niña ni siquiera habla, la niña se porta excelentemente. Y usted le interrumpe para decirle que no, perdón, pero ahí le está diciendo justo Michelle que ella sí ha convivido con mi hija y que incluso la ha llegado a cuidar cuando yo tengo que trabajar, no puedo llevarla y no tengo con quién dejarla. Ella sí ha convivido. Ella sí puede emitir un juicio. Ella sí tiene la certeza de cómo se comporta mi hija. Usted no. Y usted le interrumpe para decirle que no. Por favor, es usted una grosera. Es usted una prepotente. Y es usted una maleducada. Y ahí Michelle se lo está diciendo perfectamente. La niña tiene una condición, no una enfermedad. Tanta ignorancia, tantos prejuicios, tanta discriminación. No puede haber en una persona que está al frente de un programa de televisión donde cientos o miles de espectadores están viendo todas estas barbaridades que usted está diciendo. No puede ser. Y quiere decir que con todo y todas las leyes contra la discriminación, lo cierto es que los seres humanos seguimos siendo muy egoístas. Sí. Y nos da miedo todo lo que es diferente a nosotros. Y cuando tenemos miedo, actuamos en forma agresiva y malvada. Y seguimos haciendo... ¡Ay! ¡Qué bonito discurso tan humanitario, señora! ¡Casi me hace llorar! Exactamente. Cuando usted se está enfrentando a algo que no conoce, está actuando con ignorancia, con prejuicio, discriminando. Y de forma cruel. Tal y como usted lo dijo. ¿Y sabe qué? No voy a permitir que hable así de mi hija, sin saber y sin conocer. Usted está hablando desde la ignorancia total y absoluta. Nos vemos en los juzgados, señora.